El sorteo de Champions ha deparado un partido muy suculento, Manchester City FC Barcelona. Pienso yo de que al Barça no le puede haber tocado peor rival en el sorteo. Claro es que no puede haber tocado el Bayern de Múnich porque estaba en el mismo bombo, pero Manchester City sí es un coco de veras. Es cierto de que comenzó la temporada no de forma muy brillante, porque venía de un juego alamanchín, que realmente coaccionaba el talento que tiene, a no la anarquía, ni muchísimo menos, pero un fútbol de posesión y posesión, y más posesión de Pellegrini. Y según vayan pasando los meses, el equipo está mejorando en Manchester City. Han tenido unos resultados curiosamente negativos también en estos primeros compás de la temporada. ¿Por qué? Porque no defiende del todo bien. Entonces, muchas veces cuando el City está creando juego, están llegando hacia arriba, pierde un balón en el centro de campo y el equipo sí es vulnerable en defensa. Por lo tanto, aquí la cuestión no es necesariamente que deben de fichar mejores centrales, no. Quizás, quizás el control del centro del campo es que el City no siempre tiene que estar buscando ese balón definitivo, porque claro, si los laterales suben y todo el mundo sube, y Fernandinho sube con Yaya Tourette, y Nasri y Hakuna en la delantera, si lo hace a lo loco y pide el balón, pues el contragolpe es tremendamente peligroso para el City. Los oficiales del Barça dicen, ah, es cierto, pero cuando llegue febrero recuperará a Lionel Messi. Ya, pero cuando llegue el mes de febrero es posible que Pellegrini tiene su equipo más entonado, más entonado. Estamos viendo un Manchester City que mejora por partido jugado, sobre todo en casa. Fuera de casa todavía le falta algo, ¿no? Pero en casa lograr una victoria realmente llamativa contra el Arsenal. Seis goles a tres. Es realmente una máquina en casa. También es cierto que en ese partido el Arsenal jugó francamente bien. Un Arsenal que también tiene un partido interesante contra el Bayern de Múnich, donde pienso que el Bayern de Múnich es, claro, favorito, ¿cómo no? Pero el partido entre Manchester City y FC Barcelona es realmente suculento. Y además es Fran Soriano, el ex vicepresidente del FC Barcelona, volviendo al Camp Nou. Chiqui Berguistain, Yaya Touré, que tuvo que irse por el elemento Busquets. Y también, como no, la canta de españoles que milita este equipo. Son muchos y muy buenos. Por lo tanto, yo pienso que el FC Barcelona es mejor que Manchester City. Hay que ver cómo llegan los dos equipos para el mes de febrero. Veo el Barça mejor. Pero el City es el peor equipo que le puede haber tocado en un sorteo. Y por cierto, también es un muy mal sorteo para Manchester City. B-Win